¿Cómo están? Muy buen día. Muchas gracias por llegar aquí a esta invitación del Punto de Encuentro. Hemos estado hablando mucho en este tiempo del tema de la sequía, del tema de la escasez de alimentos, el tema de lo caro que están los alimentos y de qué pasaría si el día de mañana hay una catástrofe o algo pasa, que ya pasó en algún sector, ya lo vamos a conversar, del mundo, y nos quedamos sin nada, sin alimentos, sin semillas, sin nada. Bueno, a mí yo empecé, porque me preocupó el tema, lo conversamos hace unos poquitos días en el otro programa, en el programa de los días viernes, en el programa de El Conectado, conversamos sobre este tema, de lo terrible que sería o qué está pasando hoy día con la alimentación. Y empecé a investigar, 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 y me encontré con una noticia que yo la encontré notable, y es que en algún lugar del mundo, específicamente en Svalbard, en Noruega, existe un banco de semillas. Entonces yo empecé a investigar y dije, ¿y habrá semillas chilenas? Y me encontré con que acá también hay un banco de semillas. Bueno, y también entre medio me llegó una nota sobre un tema de un mejoramiento de nuevas variedades que se están haciendo acá en frutas, vamos a preguntar si también hay en otras cosas, en Chile. Vamos a conversar entonces con dos especialistas del INEA. Ellos son Carolina Panitrur y José Manuel Donoso. Ambos trabajan en el INEA en distintos lugares, tengo entendido, uno es genetista, de ella no sé, es encargada del banco de semillas, de ese del que yo les estaba hablando. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Muy bien, gracias antes que todo por la invitación a conversar un poquito sobre estos apasionantes temas, por lo menos para nosotros. Absolutamente, para mí también resultó muy apasionante y empecé a investigar un montón de cosas. Y esta vez quiero partir por el varón. Le voy a preguntar, a ver, ¿qué es esto de las nuevas variedades y el mejoramiento de los alimentos? Dinos, por favor, José Manuel, ¿de qué se trata? Yo supe algo de la cereza, pero sospecho que hay también de otro tipo de variedades. Sí, muy buenas tardes, también estoy muy contento por la invitación, Miriam. Quiero partir brevemente contando algo que no es de sabiduría popular, pero debiese ser, yo creo. Que más del 99% de los alimentos que consume la población han sido creados por el hombre. Han sido creados a través de un proceso de mejoramiento genético. Esto ocurre hace más de 10.000 años, cuando el hombre empieza a cambiar su estado de nomadismo y empieza a asentarse en pequeños poblados, a cultivar alimentos, lo que posteriormente permitió el surgimiento de las ciudades, la creación de las clases sociales, los soldados, la sociedad como la conocemos hoy día. Entonces, nosotros somos el resultado del mejoramiento genético. Y como generalmente pasa en la vida, cuando se hace un invento o un cambio, las cosas que suceden, no se sabe lo que va a suceder, es un enigma. Y eso es justamente lo que estamos viviendo nosotros ahora. Tenemos, entre comillas, a pesar de que gente sigue pasando hambre, tenemos exceso de alimento, pero tenemos una vida que ha transformado la sociedad a la que conocemos ahora, principalmente en urbes llenas de gente y con los problemas que tú mencionas. Ahora, brevemente, el INEA nace principalmente, creo, si no me equivoco, en el año 64, nace haciendo mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba muy en boga lo de la Guerra Fría y había un interés muy importante de que las naciones tuvieran el resguardo alimentario ante lo que tú comentabas, ante un posible, por efecto, una guerra, sequías, hambrunas. Entonces, estos países que eran pobres y subdesarrollados como nosotros recibieron ayuda para crear estos institutos que están en Uruguay, Argentina, Bolivia, en todo el cono sur y en otros países del mundo. Y nació cautivando a los mejores investigadores del Ministerio de Agricultura y eran mejoradores de trigo, mejoradores de cultivo. Y así nace Lini. Ya, perfecto. Oye, me quedó, no, 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 sí me quedó súper claro. Pero, a ver, ahí, bueno, me surgieron 10 millones de preguntas. Digamos, de partida, para la gente que no lo conoce, que Lini es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. ¿No es cierto? Sí. Eso es. Ahora, obviamente hay el agro y el pecuaria. Ustedes son de la parte agro. Justamente. Ya. Me entra una duda feroz, pero que te la voy a hacer después, porque voy a pasar ahora a preguntarle una cosita a Carolina. Carolina, ustedes son de distintos, tienen distintos centros a lo largo de Chile, que me imagino que se dedican también a distintas cosas, según el lugar preciso, ¿no es cierto? Y tengo entendido que tú estás en Intihuasi. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Cuéntame también si tenemos semillas, como le preguntaba yo al principio, semillas chilenas, ahí en este banco noruego. ¿Qué tenemos acá en Vicuña? Cuéntanos un poquito, por favor, más o menos, de qué se trata tu centro. Ya, perfecto. Bueno, antes que todo comentarles que Lini tiene una red de bancos de germoplasmas, que es un poco lo que estabas consultando. Entonces, así como existe este banco base, que está ubicado acá en Vicuña, en la región de Coquimbo, donde yo trabajo, también en línea tiene otros cinco bancos, o cuatro bancos, que están ubicados más al sur. Hay uno que está ubicado en Santiago, otro que está ubicado en Chillán, otro en Temuco, y otro en Osorno. Entonces, cada uno de estos bancos tiene una especialidad. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra especialidad son las especies nativas de Chile, especies que son originales de acá del país. En el caso de Santiago, la especialidad allá son las hortalizas, en el caso de Chillán, ¿cierto?, y de Temuco son las forrajeras, leguminosas, y en el caso de Osorno son las papas. Entonces, cada uno de estos bancos se especializa en buscar ciertas semillas de estos cultivos diferentes. Los otros bancos trabajan como bancos activos, es decir, a mediano plazo. Ellos tienen cámaras de frío que les permiten mantener las semillas viables por periodos más o menos cortos, cinco o diez años. Y ellos nos envían un duplicado a nosotros, que somos el único banco base de semillas. Y banco base quiere decir que tienen la capacidad para almacenar las semillas viables, vivas, por periodos mucho más largos, se habla largo plazo, que podría ser décadas e incluso cientos de años. Por eso nosotros funcionamos como banco base, porque recibimos el duplicado de los otros bancos y conservamos en este búnker, ¿cierto?, que tiene nuestro país, y que consiste en una cámara de frío, que está a menos 20 grados Celsius, está incrustada prácticamente en el cerro, acá en el medio del Valle del Elqui, y bajo esta condición de baja temperatura y también baja humedad, nosotros podemos mantener viables las semillas por décadas o cientos de años, pensando, digamos, en la seguridad alimentaria de nuestro país, pero también de la humanidad, obviamente. Y como en base a la otra pregunta, sí, nosotros también tenemos duplicados de nuestras semillas en el banco de Svalbard, que es el banco, digamos, como más famoso a nivel mundial, que le llaman como la bóveda del fin del mundo, o la bóveda de semillas del mundo, y ahí en verdad hay semillas resguardadas de más de 70 instituciones diferentes del mundo, nosotros como país tenemos resguardado parte de nuestra colección de trigo, que también son variedades creadas por ilia, como lo comentaba recién Pozo de Noso, trabajamos lo que es mejoramiento también, fitomejoramiento, ¿cierto? Entonces, por lo menos 100 variedades diferentes de trigo están allá resguardadas en Svalbard, y también hay una colección importante de maíces, ya como respaldo. Aquí siempre mencionamos que es súper importante tener copias de respaldo en caso de que ocurra alguna catástrofe también en nuestro país, entonces poder contar con esta copia en otro lugar. De hecho, ha ocurrido también en el mundo. Volviendo a Svalbard, por ejemplo, en el año 2015 hubo una guerra en Siria, que hizo, digamos, que el banco de Siria, el principal banco, dejara de funcionar, y para poder reconstruir su colección tuvieron entonces que acceder a la colección que ellos tenían resguardados en Svalbard. Entonces, casos así, la verdad que hay varios, y por eso es muy importante, funcionar no solamente como un banco, sino que como una red que pueda también mantener duplicados en otras partes, que es lo que hacemos acá y se hace también a nivel mundial. Bueno, eso lo encuentro realmente, en realidad lo encuentro muy bueno, porque no solamente son para el país, sino que obviamente hay una cooperación, ¿no es cierto? Se supone que debería funcionar, si hay alguien que necesita de una, nosotros le podemos entregar de esas, si es que la tenemos, o al revés, ¿sucede eso? O sea, más que nada, por ejemplo, en nuestro caso que hemos depositado semillas en Svalbard, eso se deposita en una caja cerrada, ¿cierto? Pero quedan solamente de uso exclusivo para Chile. Entonces, más que nada como una seguridad para nosotros, y en caso de que se llegara a necesitar, podemos acceder a ese material. Y así lo hacen los otros países también. Ya, perfecto. Oye, a ver, José Manuel, cuéntame, tú hablaste, y también recién lo comentó Carolina, el tema este del mejoramiento, y de la, ¿cómo poderlo decir? como resulta un poquito polémico, un poquito controversial, porque siempre se habla de que cuando se manipula genéticamente algo, ya no es el original. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se hace esto del mejoramiento de la semilla? Yo entiendo perfectamente bien que, por ejemplo, se le puede entregar una mayor, no sé cómo decirlo, seguridad, para que una semilla, por ejemplo, pueda funcionar con menos agua, como el caso de ahora, ¿no? El tema de la sequía nacional. Cuéntanos un poquito, ¿cómo intervienen ustedes una semilla? Justamente. Ahí, justamente en lo que tú preguntas, te lo agradezco mucho, es una de las, de las grandes cosas donde está el poco entendimiento que tiene la sociedad sobre la mejora genética. ¿Por qué? En mi visión, a mí me tocó vivir cuatro años en Barcelona mientras estaba haciendo mi tesis, mi estudio de doctorado, y allá era incluso, la ignorancia era incluso mayor, en el sentido de que uno hablaba de mejora genética y la gente lo asociaba al tiro, a transgenia, ¿ya? Entonces voy a ser muy breve y voy a explicar la diferencia entre transgenia y mejora genética, que hay mucha más diversidad de métodos, pero eso, transgenia es cuando uno toma un gen de una especie y por medios biotecnológicos lo transfiere a otra, ¿ya? Ahí hay todavía mucha controversia y principalmente los países europeos están en contra y Estados Unidos está más a favor, a grandes rasgos. El mejoramiento genético convencional es lo que yo mencionaba, es lo que ha hecho el hombre por alrededor de 12.000 años y es tomar especies del ambiente y domesticarlas, ese es el primer paso. Domesticarlas significa que vivan en un ambiente silvestre, el hombre las pueda cultivar en su jardín, en su huerto, en su medio. Y después de la domesticación viene la mejora genética, que es el siguiente paso, ¿en qué consiste? en buscar y en la definición de mejora genética una de las tantas es buscar mejoras para ya sea el hombre, su consumo, su vestido, su alimento o sus animales, ¿ya? Por eso la mejora genética es continua, porque siempre el hombre va a querer algo más y siempre se va a buscar algo más. Por ejemplo, hablemos del cerezo, que es lo que yo trabajo. Si tú fueses ahora a Uzbekistán, Irak, el mar Cáucaso, donde están los cerezos originales, verías cerezas chiquititas de 2, 3, 4 milímetros, lo más probable, blanditas y con un sabor no tan rico como el que encuentra en el supermercado. Entonces, ¿qué pasa? El hombre empieza a darse cuenta que una cereza es más grande, que otra es más firme, que otra es más rica, empieza a cultivar esas y después con los años empieza a cruzar entre ellas. Y ahí, eso es el mejoramiento genético-vencional. Tomar el polen de una planta y pasarlo al pistilo de otra. Ya. El hijo puede ser una nueva variedad. Perfecto. Y es lo mismo que hace la abejita y es lo mismo que hace la naturaleza. Perfecto. Me quedó súper claro y qué bueno que lo hayamos aclarado porque mucha gente, como te decía recién, piensa que es la intervención que se hace transgénica de la semilla y ustedes no trabajan en eso en realidad. Ustedes aceleran o mejoran el procedimiento natural. De hecho, qué excelente, tú dijiste otra definición del mejoramiento genético, que es la aceleración por medio del hombre de la evolución. Bueno, y en este momento es tan importante porque el tema de las hambrunas, como dices tú, que incluso ya se está conversando de que puede venir, producto de una guerra, producto del cambio climático, etcétera, pueden venir hambrunas que a lo mejor nosotros no las aquilatamos porque estamos en un país un poco privilegiado y en un lugar bastante, como al fin del mundo, muy privilegiado. Pero hay lugares en los que, me enteré hace muy poco, por ejemplo, que hay países en los que están llegando a la pobreza universal, o sea, al 100% de los seres humanos bajo el nivel de la pobreza, por lo tanto, hay gente que muere de hambre todos los días a pesar de que nosotros no lo sabemos, no lo conocemos. De ahí yo creo la importancia muy grande de la labor que ustedes están realizando. A ver, cuéntenme un poquito más qué pasa con, yo investigando con respecto de línea, me apareció también una cosa que lo encontré bien genial y es el tema de la difusión y la extensión que ustedes hacen respecto de un montón de ¿cómo se llama? de experimentos, de experiencias que ustedes están haciendo y cómo llegan a los agricultores, por ejemplo. Cuéntame un poquito, a ver, José Manuel, a lo mejor tú tienes algo que ver directo con eso. Bueno, sí, parte de nuestro trabajo, yo creo que todos los que trabajamos en línea de una u otra manera, hay una división entre investigadores y transferencistas, pero es una división más que nada artificial, en el sentido que cualquier investigación tiene que ser transferida y cualquier transferencia proviene de una investigación. ¿Ya? Entonces, dependiendo un poco de la política de los países, pero, por ejemplo, nosotros, nuestra principal ligazón es estar intrometidos en medio de la industria del cerezo. Nosotros visitamos huertos, agricultores, conocemos el desarrollo, cómo se comportan las variedades, a la vez, la experiencia de línea es entregada a los agricultores. Voy a dar el caso concreto. El cultivo del cerezo en la cuarta región se debe a que, a fines de los años 90, un investigador que ahora ya está jubilado, don Gamaliel Lemus, presentó un proyecto para evaluar el cultivo del cerezo en la cuarta región, donde no se cultivaba. Y lo puso en tres zonas diferentes, la parte alta del valle, la media y la baja. Después de cuatro o cinco años de investigación, se dio cuenta que solo se podían cultivar cerezas en la parte que había influencia marítima. ¿Por qué? Porque en la otra zona, en la baja humedad relativa durante la época de floración, hacía que el pistilo y el polen se deshidrataran, que al final finalmente murieran. Esa investigación se transfirió y es la que ahora permite que se cultiven cerezas que salen a finales de octubre llegan a China, valen 40 o 50 dólares el kilo, y es una industria dinámica y exitosísima. Pero eso fue gracias a que hace 20 años atrás se investigó. Claro que sí. Oye, a ver, me gustaría mucho que Carolina nos contara, por ejemplo, qué pasa con estas investigaciones que hacen ustedes. ¿Hay una cierta cooperación respecto de la cosa internacional? Porque en general los investigadores, no sé si en el caso de ustedes sea de esa forma, son como un poco reacios a decir sus avances, ¿no? En el caso de ustedes, estas investigaciones se comparten? Sí, yo no tengo esa percepción de, puede ser que en otras áreas o quizás desde afuera se vea así de que sea un poco reacio a compartir las investigaciones, pero por lo menos trabajando acá en línea desde esta red de bancos de germoplasma, por lo menos a nivel interno, primero partiendo así como a nivel país, funcionamos como red y la red la base es la colaboración, entonces sí o sí estamos como constantemente en reuniones entre nosotros viendo cómo apoyarnos, cómo incluso postular a proyectos en conjunto que lo hemos hecho y nos ha ido bastante bien y a nivel internacional la verdad que también por lo menos yo en estos años que llevo acá trabajando en línea me ha tocado ir a cursos en el extranjero en México de administración de bancos de germoplasma y hasta el día de hoy mantenemos el contacto con personas de diferentes países de Latinoamérica principalmente porque esto está como muy visto en Latinoamérica por lo menos este curso para poder apoyarnos en lo que son las investigaciones y los avances también hay reuniones periódicas el año pasado tuvimos un congreso que organiza Argentina este año le tocará a otro país donde vamos compartiendo el método en que cada banco por ejemplo maneja sus colecciones vamos discutiendo y desarrollando incluso en conjunto protocolos o documentos que puedan ser publicados y leídos digamos por todo el mundo y eso pasa a nivel digamos a nivel país a nivel latinoamérica pero también a nivel mundial por algo también nosotros pudimos depositar parte de nuestra colección en Svalbard y también tenemos parte de nuestra colección en otro banco que a lo mejor es un poco menos conocido que es el Q que es del Jardín Botánico de Reino Unido y que es gracias al cual nosotros como banco base empezamos a colectar especies de silvestre que yo les comentaba en un principio que también colectamos y conservamos especies nativas de Chile que también son tremendamente importantes porque son la base digamos ecológica de nuestros ecosistemas y también pueden ser la base para el desarrollo de nuevos cultivos o variedades entonces gracias a este Jardín Botánico que tiene un banco de semillas también banco de semillas del Milenio en Reino Unido nosotros también tenemos colaboraciones y hemos podido también ingresar parte de nuestra colección en ese banco como duplicado entonces yo por lo menos a nivel de banco de germoplasma y a nivel de compartir conocimientos lo veo súper abierto súper positivo el año pasado por ejemplo nosotros recibimos una solicitud de Paraguay para poder ellos restablecer una colección de trigos que habían perdido y que nosotros teníamos acá almacenadas en nuestros bancos entonces esa interacción se está dando permanentemente este año recibimos otra solicitud de Uruguay para poder respaldar en nuestro banco y eso ocurre también porque este banco de semillas y la red de bancos que tiene INEA es una de las más confiables también a nivel de Latinoamérica así que estamos como súper ahí a la vanguardia pioneros y abiertos a colaborar con los otros países pensando que eso es para la humanidad en el fondo oye eso significa que nosotros ahora tenemos en tu banco que estás ahí es como el banco base ¿no es cierto? también recibimos semillas de otros países también sí principalmente la colección es nuestra pero también tenemos duplicados de estamos teniendo duplicados de otros países no están viendo así como venas barbares están viendo al banco base buenas bueno las de acá están al lado entonces oye a ver has mencionado varias veces el tema del germoplasma cuéntame un poquito brevemente de qué se trata porque la gente no lo sabe y yo tampoco sí bueno la verdad es que germoplasma es cualquier parte de la planta que es capaz de dar origen a una nueva planta eso es lo que se define así como en términos muy simples germoplasma puede ser una yema puede ser un esqueje viene el tema de la germinación ya ya ahora lo entiendo oye podría ser sinónimo de semillas claro germoplasma ya perfecto oye y otra cosita para que una semilla logre estar ahí en tu centro tiene que ser súper especial muy trabajada muy aislada muy perfecta ¿no cierto? porque no vas a poner algo que no sirva el día de mañana ¿o sí? ¿cómo hacen ese proceso de selección digamos? bueno nosotros cuando conservamos semillas hablamos siempre de la calidad fisiológica y la calidad genética eso es como lo que tenemos que tener en clave que es nuestro objetivo para poder conservar semillas calidad genética nos referimos a cuando vamos a terreno poder abarcar la diversidad la máxima diversidad posible o sea no enfocarnos y va muy de la mano con lo que hace José con el fitomejoramiento no enfocarnos solamente a un digamos o a una planta en específico sino que tratar de abarcar la mayor diversidad porque en la diversidad está la riqueza en la base también del fitomejoramiento y en la base también de las plantas a poder resistir ante eventos climáticos sequías desastres entonces lo primero que tenemos que tener en mente es que la digamos como la muestra de semillas que vamos a recolectar sea representativa genéticamente de la población y ahí tenemos una serie de protocolos incluso que están resumidos en libros disponibles también online de cómo colectar semillas para poder abarcar esta diversidad genética ese es el primer punto y desde el punto de vista de calidad fisiológica nos referimos a que una semilla esté lo suficientemente madura para poder germinar y producir una planta o sea no sacamos nada con ir a recolectar semillas que están probablemente aún en etapa de desarrollo ¿cierto? con los embriones todavía inmaduros y que no van a ser capaces de formar una nueva planta entonces para eso cuando vamos a terreno también tenemos nuestros protocolos que nos permiten ver en terreno hacer pruebas de corte observar bajo la lupa si estas semillas están aparentemente viables observamos embriones por ejemplo y eso lo traemos al laboratorio y una vez que que llegan al laboratorio se vuelven a hacer pruebas de germinación ensayos de tetrasolio que son algunas pruebas químicas para poder evaluar la calidad de las semillas y eso recién ahí es lo que se puede conservar en el banco pero claramente además de ver la calidad hay una serie de procesos está lo que es el procesamiento o limpieza del material el secado de las semillas que es súper importante para poder conservar en nuestra cámara de frío que está a menos 20 grados Celsius tan importante como la temperatura baja es importante la humedad baja porque esto le permite aumentar como la longevidad de las semillas eso es lo que nos permite a nosotros mantenerlas vivas por cientos de años y después de eso pasan por la germinación por el envasado y recién ahí entonces se van a nuestra cámara ya oye ¿no te ha pasado que por ejemplo haya les estén pidiendo o ustedes mismas necesiten ustedes mismas necesiten a lo mejor sacar una semilla de alguna que ya se esté extinguiendo estoy recordando por ejemplo el caso del típico árbol de Rapanui ¿no? que parece ser que no quedan semillas en ninguna parte del mundo porque bueno se terminó antes que ustedes existieran bueno hace un tiempo atrás hubo un boom con el tomate limachino yo todavía no estaba trabajando acá pero me han contado que cuando se supo que línea tenía este tomate como bien particular no sé si han escuchado hablar del tomate limachino famoso tomate limachino se dio aviso que había aquí en INEA y empezamos a recibir montones de solicitudes de diversos agricultores para poder digamos tener nuevamente esas semillas de esos tomates tan particulares en sus hogares y eso INEA accedió entonces se hizo un montón de distribución de semillas de tomate limachino ahora en el caso de las especies nativas todavía no hemos tenido digamos esa necesidad pero yo creo que vamos para allá o sea un montón de nuestras especies que están hoy en día en peligro de extinción ya sea en peligro crítico o en peligro vulnerable que hoy en día tenemos conservados en nuestro banco y no solo eso por ejemplo especies que habían sido declaradas extintas y que nosotros también tenemos conservadas en nuestro banco hace poquito no sé si ustedes vieron una noticia que salió en los diarios de la de Cofilaea cianocrocus que es una especie bien bonita con unas flores azules que salió en varias partes una planta nativa chilena que había sido descubierta bueno anteriormente había sido declarada extinta principalmente porque esta especie había sido muy utilizada en Europa se habían llevado muchos bulbos y eso había hecho declararla extinta porque ya no la veían en su hábitat natural pero hace unos 10-15 años atrás volvieron a encontrarla y cuando volvieron a encontrarla parte de nuestro equipo fue a terreno a buscar semillas para poder resguardarla entonces en nuestro banco también hace poquito nos pasó que otra especie de la zona de Antofagasta había sido declarada extinta y nosotros gracias a un proyecto la encontramos y también pudimos resguardar parte de esas semillas en nuestro banco entonces así historias de ese tipo la verdad es que tenemos varias y en el fondo es lo que justifica nuestro trabajo poder resguardar estas semillas antes de evitar la completa extinción de estas especies ya sean especies nativas o también variedades cultivadas que se han ido perdiendo por digamos la intensificación de la agricultura por utilizar siempre los mismos cultivos y un poco perder esa diversidad oye buenísimo volvamos a José Manuel José Manuel cuéntame a ver tú estás metido en un en una experiencia de desarrollo específico que es el el trabajo que nos hablabas recién de los cerezos sospecho que has debido participar en otras también en otros proyectos o que estés a lo mejor en forma paralela trabajando en varias líneas de investigación cuéntame a ver el trabajo tuyo consiste más bien en ir buscar plantar desarrollar llevar al laboratorio buscar cuéntanos un poquito de qué se trata el hecho de que tú seas un genetista especialista en mejoramiento de cerezos en este caso digamos y nuevas variedades frutales sí la verdad es que ser mejorador genético involucra una serie de una serie de estudios yo yo soy agrónomo de base me especialicé en fruticultura primero y mis primeros trabajos fueron en fruticultura productiva ya trabajaba en cursos de poda evaluando variedad evaluando productos pero había una inquietud mía que yo creo que era como a la gente que le gusta cualquier actividad para mí era como la biología y estaba específicamente asociada a la genética y ahí me di cuenta que yo tenía que seguir especializándome y hacer un doctorado y ahí fue que en conjunto busqué a un especialista uno de hecho un especialista muy muy renombrado el doctor Per Arús que hizo uno de los primeros mapas genéticos en el género Perú en el mundo tuve la oportunidad de trabajar con él y ahí me formé como genetista ¿ya? entonces la genética trata de entender cómo cómo los genes y las diferentes interacciones genéticas interactúan junto con el medio para proporcionar un fenotipo y ahí está la otra parte de la pega cuando uno trabaja en fruticultura evaluando cosas tiene que evaluar el dulzor el tamaño la firmeza la floración 30 caracteres más ¿ya? entonces el trabajo final mío es entender cómo cruzando diferentes tipos de variedades y selecciones yo puedo puedo entender cómo se heredan los caracteres en el mejor de los casos en qué parte del cromosoma están esos genes que están relacionados con ese carácter para después luego desarrollar mejores variedades ya perfecto oye chiquillos ¿qué quieren que les diga? encuentro que la labor que hacen ustedes es poco conocida y es espectacularmente buena en realidad así que deberíamos darle mayor difusión al tema ¿no es cierto? y aclarar estos puntos que la gente de repente encuentra que dicen no son semillas que son manipuladas genéticamente pero claro no tienen el conocimiento bueno que bueno que ustedes nos lo han explicado hoy día muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros se me quedaron un montón de cosas para haberles preguntado pero bueno el tiempo es ya se nos acaba así que ¿qué quieren que les diga? agradecerles por el trabajo que hacen muy breve antes que se despida Carolina agradecer a ustedes y contarte que creo que recién empezamos a hablar de la mejora al ser eso así que muy contentos más adelante muy dichosos de volver a reunirnos para ya hablar en específico de lo que es la mejora al ser eso ¿ya? de todas maneras pues de todas maneras yo creo que también nos pasó también con Carolina que nos faltó un montón de temas por conversar y así es bueno agradecer antes que todo la instancia claramente falta digamos estos espacios para poder difundir este trabajo que no es pensado en nosotros sino que en verdad en todos en el país el tema de los bancos de semillas es prácticamente un seguro de vida para las futuras generaciones para la humanidad y tiene una historia súper bonita súper digamos desde atrás el tema de las hambrunas que decimos que puede pasar la verdad es que ha pasado y por ahí también surgieron este tema de los bancos de semillas así que da para conversar harto más pero por lo menos esperamos haber dejado el bichito ahí de curiosidad para que para que se averigüe un poco más y abierta obviamente a responder consultas oye pero de todas maneras vamos a tener que conversar en un tiempo más porque porque en realidad es es un trabajo que hay que mantenerlo y que hay que mejorarlo y que y que ojalá hay que difundirlo mucho porque es cierto lo de las hambrunas que vienen lo de el tema del encarecimiento del empobrecimiento del que se nos van acabando algunas especies etcétera bueno muchas gracias chiquillos por haber estado hoy día con nosotros nos vamos a volver a encontrar de todas maneras prontamente muchas gracias a ustedes también señores y señores por haber estado hoy día en punto de encuentro no no lo de las hambrunas